Nos debemos la noche a solas los dos Lo de ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Te lo digo de antemano, no me importa el que dirá Cuando se puede, se puede y cuando no escondidas Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación Nos debemos la noche a solas los dos No debemos ser amigos, dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Te lo digo de antemano, no me importa el que dirán Cuando se puede, se puede y cuando no escondidas Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación ¡Rombay! ¡De fiesta!